Hello, espero que estén súper bien, yo soy Cristian, pero por favor díganme Cris, y como probablemente vieron en el título, este es un haul, voy a sacar libros que ya no quiero en mi librero, y lo más probable es que se los regale a ustedes, ya luego les contaré más adelante cómo va a ser ese proceso, por ahora les cuento, ahorita tengo bastantes libros, no los he contado, hace mucho no los cuento, la última vez que los conté creo que tenía 600 y tantos, han llegado más libros, ya he sacado algunos libros, pero han llegado más de los que he sacado, y ya me estoy quedando sin espacio. ¿Cuál es la relación con los libros? ¿Cuál es la relación con los libros? Obviamente no sigue siendo tan fácil, pero vamos a sacar algunos. Vamos a comenzar por estos libreros, y me voy a acercar con ustedes para que vean qué es lo que tengo por ahí, y los voy a guardar en esta caja, en esta caja de aquí, el otro día mi mamá compró una cafetera, y le dije guárdame esta caja porque voy a sacar unos libros, y creo que no van a caber todos los que quiero sacar, bueno no, tal vez sí, tal vez no saqué tantos, pero sí quiero sacar muchos que, yo sé que son libros cool, pero que a lo mejor no se me antoja leerlos, y a lo mejor no se me va a antojar pronto, pero sí, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la relación con los libros? ¿Cuál es la relación con los libros? O sea, la gente podría gustarle. Ok, de este librero saqué como 13 libros, estoy segura que a lo mejor hay uno que se me fue a sacar, y de aquí, este es un desastre, es un desastre, pero son muchos libros nuevos, y por ejemplo, estos de aquí, llevan mucho tiempo en mi librero, y antes tenía muchas ganas de leerlos, pero ya no sé cuándo vaya a pasar, esos quizá aún me da un poquito de cosas sacarlos, estos de aquí también, leí el primero, y no sé si voy a continuar con la saga, pero, quiero hacer una colección de libros de Jennifer Armentrout, y justo tengo el primero en otra nueva edición, entonces como ya tengo los primeros cinco libros en esta edición, ya me los voy a dejar en esta edición, y voy a sacar el primero que tengo en la otra edición de este. Luego está este otro librero, que es más grande, y por ejemplo, aquí tengo repetidos estos dos, y los voy a sacar, sí, son los únicos que tengo repetidos. Ya tenemos aquí algunos libros, no salieron tantos como yo creí, siento que aún tengo que revisar bien, y en estos meses a lo mejor van saliendo más. Primero tenemos estos aquí, que estos estoy aún pensándolo, y es que yo tengo las ediciones pasadas de esta saga, que son mestiza de edad, puro, y son como cinco libros, ya tengo toda esa saga, y acaban de empezar a traducirlo otra vez al español, pero ahora le está sacando una editorial que ya está en México, y es que la que yo tengo se llama como ediciones kiwi, vi una cosa así, y hace mucho que ya no imprime copias de esos libros, y creo que sí voy a sacar esta edición, porque ya tengo aquella completa, sirve que ya no sigo pidiendo más de estos, entonces se van a ir, esta la leí, y no sé, me duele porque yo quería coleccionar los libros de Jennifer Armentrout, pero, pues si ya tengo la saga, ¿para qué necesito otra? Igual. Ok, luego tenemos Los Siete Maridos de Evelyn Hugo y El Regreso de Carrie Soto, que estos dos libros ya los tengo repetidos, entonces no necesito tener dos copias del mismo libro, y los voy a sacar ya de una vez de librero, para que no ocupen espacio. Luego están estos dos libros de Ariana Godoy, que yo leí Flair, y no me gustó, entonces como que ya no quiero leer nada de lo que ella escriba, también leí a través de mi ventana, y este me han dicho que me va a gustar, pero no se me antoja leerlo, siento que no me va a gustar, y mejor se lo doy a alguien que lo pueda disfrutar. Está El Eco del Destino y El Bosque Grim, que igual es la misma situación, los tengo repetidos, este me lo mandaron dos veces y este también me lo mandaron dos veces, y son libros que me gustan, entonces estos me dan mucho, mucho gusto poder dárselos a ustedes. Yo todos los años voy a la fila de Alajara, y este año no va a ser la excepción, y me gusta regalarles cosas, luego llevo separadores, calcomanías, y quiero llevar libros, así que si ustedes quieren un libro, y me están viendo en este video específicamente, díganme, Cris, ¿aún tienes algún libro? y sabré que vienen de aquí, y sí. Luego también tenemos Julieta y las canciones perdidas, de Andrea Longarela, que tengo dos copias de este libro, no sé si también dar la otra que tengo, porque no me encantó. Lo voy a pensar, porque este autor me gusta mucho. Lo voy a reflexionar con mi almohada, y este de aquí es de Brandon Sanderson, es una edición no muy bonita del Pozo de la Ascensión, creo que es de la saga Nacidos de la Bruma, estoy segura que sí, creo que es el segundo, sí, es el segundo, y ya tengo la trilogía, la acabo de pedir en otra edición, entonces ya no voy a necesitar tener esta. Lo mismo con este otro, que este me parece que es el tercero de la saga, y es que me mandaron el segundo en una edición, el tercero en otra, y el primero no me lo mandaron, y ya luego yo los pedí, y pedí la trilogía en un box set, que son la misma edición, entonces este también va para ustedes. Luego está estos de aquí, que es todo lo que somos juntos, y todo lo que nunca fuimos, yo los leí hace mucho tiempo, y me gustaron hace mucho tiempo cuando los leí, pero ya no son mi estilo de libros, genuinamente ya no conecto con Alice Kellen, y tenerlos o no me da completamente lo mismo, pero sé que a alguien por ahí le puede hacer muy feliz tener estas dos copias, aunque no sean de la misma edición, porque uno es pasta dura, y el otro es pasta blanda, pero es el mismo contenido, y se lee exactamente igual, así que también se van. El elemento, el lamento de Electra, de Hannah Lynn, este no me llama la atención, no creo leerlo, ni siquiera se me antoja ver de qué trata, entonces también se va, y este de aquí que es tú y yo y otros desastres naturales, de María Martínez, que ya va a venir a la fil este año, entonces eso siento que hace que esté más padre el regalarlo, y es que a ver, yo leí esta autora hace mucho tiempo, con otra saga de sus libros, pero les estoy hablando de que yo tenía unos 13 años, y me gustaron mucho sus libros, después pasó el tiempo y a los 17 volví a leerla y ya no me gustó igual, y estoy segura que igual como con Alice Kellen ya no voy a conectar tanto con sus historias, entonces no creo leerlas pronto. Luego está Hacke Mate el amor de Ali Hazelwood, que también va a ser una autora que va a venir a la fil, entonces va a estar más padre la experiencia, y este que se llama Más que una posibilidad de Rebeca Yarros, este no se me antoja leerlo, y este ya lo tengo en inglés, entonces no necesito tenerlo también en español, y se van a ir los dos. Este de aquí que es La serpiente y las alas de la noche, este libro me encanta, pero ya lo tengo también en español y en inglés, entonces no lo necesito una segunda vez, y me da mucho gusto que puedan tenerlo por ahí, lo puedan leer porque fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Luego tenemos Galland de B. Schwab, que no me estaba gustando, no estaba conectando con la historia, y quizá a otra persona sí le pueda gustar, así que me voy a deshacer de él por el amor a la paz. Después este de aquí que se llama Las mejores mentirosas, lleva mucho tiempo en mi librero, en su momento quería leerlo, pero no creo que pase pronto, y vamos a buscarle una mejor casa. Después igual tenemos nosotros en La luna de Alice Kellen, que lo leí, no me encantó, me dio igual, y mejor que se vaya con alguien de ustedes, y Haz de Corazones Negros. Este quizá, no, no creo leerlo. Lleva ya como unos dos años en mi librero, y en ninguno de esos dos años he pensado en tomarlo, así que no va a ser mañana, ni pasado mañana. Ya si en algún punto quiero leerlo, lo consigo, pero por ahora es para ti. Y bueno, esos son todos los libros que hasta ahora creo que voy a sacar de mi librero, ya les estaré contando a lo largo de los meses, porque probablemente vayan a hacer más, pero aún no lo dialogo bien. Y bueno, gracias por ver este video, les quiero mucho, y nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Bueno, hoy no es domingo, pero sí. Bye. Se me olvidó grabar, pero este también se va, y es que lo tengo ya dos veces, y no lo necesito más.